This is the rhythm of the night, the night, oh yeah, the rhythm of the night. Bloque 2 ha caído la noche en Santiago del Estero, perdió Guaraní Antonio Franco. Lo dijo Pablo Mota quizás en un resumen, fuimos el mejor equipo del torneo y los números los avalan. Y lo que pasó en el partido también, pero el fútbol es esto, hay que hacer los goles. Guaraní no lo hizo y Juventud Antioniana hizo uno en el primer tiempo, ahí se cerró la historia. Antioniana al Federal A, Guaraní a empezar de cero, los testimonios que quedan tras el partido. Auspicia a Deporte B, temporada 2022, el Instituto de Fomento Agropecuario Industrial, IFAI, producción 100% misionera. Bueno, para disfrutarlo, por mucho tiempo, porque Antioniana hizo lo suyo, porque ascienden al Federal A. Sí, por supuesto, la verdad que no te puedo explicar la alegría que tenemos todos, es algo que lo soñamos desde hace tres meses cuando arrancamos esto, y la verdad que muy feliz, muy, muy, muy feliz por esto. Bueno, fuiste buscando los espacios, estando en misiones, acá encontraste esta gran alegría, después obviamente de mucho trabajo también. Sí, la verdad que sí, bueno, yo tuve, la verdad que en sí esto es muy difícil, tenés que pelearla todos los días, porque nadie te regala nada, y bueno, yo creo que cuando uno hace las cosas bien y trabaja, a la larga tiene fruto. ¿Puiste a saludar a algunos amigos que tenés en casa? Sí, por supuesto, la verdad que sí, tengo varios amigos, y bueno, ¿qué te puedo decir? Fuera del fútbol siguen siendo mi amigo, y esto no va a cambiar nada. ¿Qué se puede decir? Nada, como le decía recién a un colega tuyo, una sensación de tristeza, nos patearon un tiro al arco, nos ganaron, tuvimos la más clara. Estábamos muy convencidos, convencidos del corazón y del alma que no iba a vivir bien, porque por algo nos habíamos juntado acá a lograr cosas importantes, a hacer historia, y nos vamos con las manos vacías, la verdad que es una injusticia, una tristeza bárbara. La verdad que duele mucho, duele mucho, y bueno, ahora a ir a casa, a estar con la familia, a llorar un rato y a ver qué sigue. Te escuché decir que fueron el mejor equipo de campeonato y los números dicen eso, ¿no? Pero sí, inclusive hoy, no solamente por los números, porque hoy lo vimos reflejado, intentamos jugar, creamos cuatro o cinco situaciones claras, jugando la pelota, en un descuido, no hacen un gol que quiero ver, si no está en offside, la verdad. Y en el segundo tiempo se dedicaron a hacer lo que se vio, el árbitro cobró 60 fulles, adicionó cinco minutos cuando tenía que haber adicionado 10, se tiraron. Todas las cosas que hemos vivido nosotros en el transcurso del torneo, pero siempre nos sobrepusimos. Hoy la verdad que es una injusticia bárbara y una tristeza bárbara. El judo misionero estuvo de fiesta durante el fin de semana. A través de la gestión del sensei segundo dan Hugo Jara, estuvo presente en la ciudad de Posadas, el gran maestro del judo argentino, el maestro noveno dan Juan Carlos Huequín, de 84 años de vida. Huequín llegó a Posadas, visitó la tumba donde descansan los restos del maestro Matsumura y el jueves por la noche brindó una clínica de cata en instalaciones del círculo de policía de la provincia de Misiones, en la avenida Rademacher. También participó de la sexta edición del torneo Tierra Colorado, disputado el sábado aquí en la capital provincial. Deporte B tuvo la oportunidad, gracias a la gentileza de los organizadores de la clínica, de poder charlar con el gran maestro Juan Carlos Huequín. Una charla amena, amable y con mucho de historia del judo mismo. La compartimos con todos nuestros seguidores de Deporte B. Tuve un viaje magnífico, pero lo mejor de todo fue el recibimiento aquí de los profesores y de la gente en general. Y quizás para ustedes no sea algo pasional, pero el ver esa tierra colorada me dio una sensación tan hermosa de lo que es esta tierra. Así que estoy como enamorado, siempre hablo del amor en el deporte, estoy como enamorado de esta tierra misionera, posadense en este caso. ¿Comenzó en el año 52 con el judo, es así? Sí, finales del 52, donde no había divisiones de peso, es decir, que era libre de peso. Yo pesaba 62 kilos y medía unos 60. Y mira, tenía que ver con gigantones que eran mucho más grandes y pesados que yo y tuve que luchar porque me encantaba la lucha. Así mismo tuve, pienso yo, estoy muy contento con mi actuación porque fui representante panamericano en el 58 en Brasil y en 1960 fui sudamericano en Mar del Plata. Y después a nivel rioplatense en el 61 fue campeón rioplatense. Me contaron que hoy en la tumba de Matsumura se emocionó. Sí, porque yo lo tuve como compañero de competición a Matsumura y después lo tuve como amigo. Y hoy no quise dejar de venir primero al lugar de alojamiento antes de pasar por la tumba donde recé unas oraciones. Yo soy muy creciente en Dios, recé unas oraciones para que ese hombre esté en un lugar destacado en su creencia donde sea, porque se lo merece. ¿Qué es el judo? Mire, el judo yo le diría que es como una novia, como la primer novia que uno tiene y de la cual queda uno enamorado para siempre. Con subir solamente al tatami, empezar a practicar, empezar a competir, empezar a estar con los compañeros, el tomarnos de la ropa, el tomarnos de la ropa es algo muy importante porque nos transmitimos sentimientos y sensaciones. Y bueno, no lo abandona uno nunca más al deporte. Y yo tuve la suerte de haber sido practicante, competidor nacional, competidor internacional. Fui el primer árbitro internacional que tuvo el país y el primer árbitro internacional que intervino en Juegos Olímpicos en 1984 en Los Ángeles. Y después fui el primer árbitro nacional, creador, visité todas las provincias argentinas, di clases innumerables en todos lados. Y bueno, ahora estoy un poco más libre porque lamentablemente el 7 de diciembre falleció mi esposa después de tantos años de convivencia y estoy un poco más libre. Y como estaba también triste, dije voy a visitar misiones, voy a visitar posadas en el primer torneo importante del año y en tierras coloradas. Y el sábado es posible que demos una exhibición y yo ya tengo 84 años y medio. Me es, no me es tan fácil moverme. Así que, pero quise venir aquí y hice bien, estoy muy, muy feliz. La AFEMAT ya determinó el calendario 2022 del Misionero de Pista arrancará el 12 y 13 de marzo en Oberá. Ya se dispusieron la venta de las entradas generales 600 pesos y no habrá venta anticipada de entradas. La segunda fecha se correrá 9 y 10 de abril en Posadas. La tercera 14 y 15 de mayo en Oberá. La cuarta 11 y 12 de junio en Posadas. La quinta fecha 6 y 7 de agosto en Oberá. Sexta fecha del Misionero de Pista 10 y 11 de septiembre en Posadas. Séptima fecha 8 y 9 de octubre en Oberá. La octava 11 y 12 de noviembre. Fecha coronación en el Autódromo de Posadas. Ahora el calendario del karting para el 2022 serán 8 fechas en el año. La primera en Posadas 19 y 20 de marzo. La segunda en Oberá 23 y 24 de abril. La tercera Posadas 21 y 22 de mayo. La cuarta Oberá 25 y 26 de junio. La quinta Posadas 20 y 21 de agosto. Sexta fecha Oberá 17 y 18 de septiembre. La séptima 22 y 23 de octubre en Posadas. Y la octava Gran Premio de Coronación del Karting Misionero. 19 y 20 de noviembre en el Cartódromo de Oberá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!